Me lo quitó y me fui, apenado. Tal vez pensó que me lo quería robar, recordó AMLO acerca de un libro que le habían regalado y no le dejaron sacar de una librería Gandhi. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este vídeo de página 18. Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno electo cuando visitó la cafetería de una librería Gandhi, en donde tenía una cita con una persona. Un señor me regaló el libro que había comprado, recordó AMLO. De acuerdo al entonces jefe de gobierno electo, la persona lo identificó y le dijo, le doy este libro, quiero que lo lea. Yo andaba por ahí, viendo libros en tanto llegaba la persona con la que iba a entrevistarme. Me dio el libro, no acudió la persona y decidí retirarme, recordó López Obrador en su libro Gracias. En la puerta el vigilante le pidió la nota. Le expliqué que me lo habían regalado, pero no lo convencí, escribió AMLO. El vigilante le dijo que no podía sacar el libro, me lo quitó y me fui, apenado. Tal vez pensó que me lo quería robar, redactó el actual presidente de México. López Obrador regresó a la misma librería después de unos días, pues está cerca de Copilco, donde él vivía. El gerente o dueño de la librería me ofreció una disculpa porque se enteró de lo sucedido. En desagravio me regaló los nueve tomos de la historia de la Ciudad de México de Fernando Benítez, que es una obra fundamental. Me puse a leerla en jornadas intensas para tener la idea más acabada y precisa de la ciudad, de modo que cuando tomé posesión del cargo ya tenía claridad suficiente sobre cómo debía actuar en el gobierno, redactó el político mexicano. AMLO es un lector que lo mismo disfruta en la obra de Daniel Cosío Villegas, que la de Juan Rulfo, pasando por Dostoyevsky y Leon Tolstoy. Prefirió el medio milenio en respecto a la afición del presidente mexicano a los libros. López Obrador es especialmente afecto a Tolstoy, autor de Ana Karenina y La Guerra y la Paz, porque escribió dos libros que dijo fueron esenciales a su formación. ¿En qué consiste mi fe y el reino de Dios está dentro de vosotros? Retomó el medio en una nota del 2019. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Andrés Manuel López Obrador? Escríbete nuestro opinión sobre este vídeo y no olvides que en Página 18 ya lo tenemos una historia nueva que contarte.